Es mi vida Y mis labios con los tuyos hacen que me lata el corazón Vivir sin él, sufrir en la soledad Que me acaba sin tener piedad Que me entrega a la oscuridad Y me ciega a lo tenerte en mí Es rosa, diamante, amor Es raro y es de los dos ¿Por qué es tan sufrido? Y a la vez tan hermoso No se abriga en un solo corazón Lo nuestro es tan único Es algo dramático A veces lastima Pero cuando se ama No hay vida que lo haga morir Ya no puedo Y te entrego lo que tengo Lo que queda en mí Es absurdo No tenerte si naciste solo para mí No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Dame de beber Si no me das de ti muero de ser Convencida estoy de merecer Cada respiro que me da tu ser Es rosa, diamante, amor Es raro y es de los dos ¿Por qué es tan sufrido? Y a la vez tan hermoso No se abriga en un solo corazón Lo nuestro es tan único Es algo dramático A veces lastima Pero cuando se ama No hay vida que lo haga morir 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 Gracias.